hola a todos en este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo podéis poner una aplicación para ver el tiempo que está haciendo y el tiempo que va a hacer en vuestra ciudad tenéis que tener el móvil conectado a internet si puede ser por wifi mejor vamos a ir al menú de nuestro teléfono para ello normalmente en la parte inferior tenéis unos puntitos y entre todos los iconos vamos a buscar uno que se llama play store hay muchas palabras en los móviles que están en inglés tenemos la opción como estamos en españa de decirlo tal cual está play store o podemos ir hablando fino y decirme de play store play store pero bueno cada uno que lo diga como quiere sobre todo se nota esto mucho a la hora de decir wifi wifi alguien que sepa inglés sonará un poco mal pero tampoco vamos a decir en españa wifi porque parecemos un poco gilipollas las cosas como son así que bueno cada uno que diga las cosas como quise ir al play store y quiero que busquéis arriba del todo o bien la lupa que yo tengo o bien un recuadro blanco como el que vais a ver ahora que pone google play google play hacéis una pulsación sobre google play o sobre la lupa y quiero que escribáis si tenéis algo ya escrito como es mi caso lo borráis y ponéis yahoo y griega a h o o espacio tiempo yahoo tiempo y justo debajo de lo que habéis escrito os aparece un icono morado con una nube y un sol pulsáis sobre él en mi caso como ya la tenía instalada me pone abrir pero bueno la voy a ahorrar en un segundo para que veáis lo que sale normalmente normalmente os pondrá esto os pondrá instalar y debajo de instalar pues viene cuántas veces la han descargado 10 millones de veces se ha descargado la puntuación que tiene sobre 5 del 1 al 5 tiene un 4,4 y bueno el tiempo como nunca lo habías visto yo recomiendo esta aplicación para ver el tiempo hay otras tantas para ver el tiempo pero a mí está la que me parece más bonita práctica y versátil luego la recomiendo le dais a instalar os dice google play store que la aplicación de yahoo tiempo necesita saber dónde estáis necesita acceder a las fotos y a internet es normal que pida estas cosas pulsamos en aceptar esperamos unos segundos que la aplicación se descargue se instale esté lista para usarse este tiempo dependerá si estáis usando una red wifi y si vuestro móvil es un móvil pues potente no suele tardar mucho si veis que tarda mucho en instalarse y descargarse seguramente no tengáis una red wifi en condiciones o vuestro móvil sea el momento de cogerlo y tirarlo a la basura y coger uno mejor bien una vez instalado me pondrá a abrir cuando veis abrir es que ya podéis salir de aquí ir al menú principal y entre todos los iconos vais a encontrar el que acabamos de poner voy a buscarlo aquí lo tengo yahoo tiempo arriba la derecha pues vamos a pulsar sobre yahoo tiempo esta primera vez me dice oye quieres que te haga una notificación o sea que te diga sin que tú entres a la aplicación si va a haber algo de lluvia mañana algo de sol yo recomiendo que le deis a activar notificaciones porque el tiempo es importante saberlo y si no se avisa pues mejor ahora aquí en la siguiente pantalla me dice que debo de añadir algún alguna ciudad para saber el tiempo el programa nos tiene marcado por defecto san francisco y nueva york pues lo que vamos a hacer es desmarcar veis que la de nueva york hay una v pues le vais a hacer una pulsación para desmarcar porque seguramente no se interese saber el tiempo ni en san francisco ni en nueva york desmarcáis las dos ciudades y pulsáis en continuar actualmente me ha detectado la aplicación donde estoy ha detectado que estoy en mostoles que es una ciudad en el sur de madrid en españa y me pone la previsión me dice actualmente hay nubes y claros la máxima que tengo va a ser de 11 grados y la mínima de un grado si llegados a este punto crees que esto es poca información del tiempo os aconsejo que pongáis el dedo en la parte inferior de la pantalla y sin levantarlo arrastréis hacia arriba os ir dando cuenta que según subís aparece mucha más información la previsión hora ahora que puedo arrastrar de derecha a izquierda para ir viendo cómo cambia el tiempo según la hora del día y hacia abajo según los días próximos sábado domingo vaya hoy va a hacer bastante frío el resto de días sube y un poquito de lluvia el domingo perfecto y también puedo ver no sólo cinco días de previsión de tiempo sino si pulso en 10 de 10 días 10 días de previsión de tiempo si sigo arrastrando de abajo arriba me da información sobre la sensación de la temperatura 0 grados mejor no salir en el porcentaje de humedad la visibilidad en kilómetros los radios ultravioleta me saca un mapa con la nubosidad que hay si sigo de abajo arriba me encuentro el viento el barómetro la cantidad de precipitaciones cuando sale el sol cuando se pone la luna en fin que es muy interesante todo esto ha sido arrastrando de abajo hacia arriba si arrastra al revés de arriba hacia abajo pues puedo ir volviendo a la información que tenía al principio que era una información básica como nota os diré que cada vez que entréis a la aplicación la foto suele cambiar la foto suele ser una foto del lugar donde la habéis pedido el tiempo si por ejemplo en vez de querer saber el tiempo sobre móstoles queréis saberlo sobre otra ciudad os aconsejo que le deis arriba a la derecha donde hay un más y ahí escribáis el nombre de vuestra ciudad vamos a poner otra ciudad que es también interesante yo le he escrito la ciudad y el programa me responde que hay bastantes sitios con ese nombre la que yo quiero es la primera de todas pulso sobre ella y aquí me da la información del tiempo en esa ciudad que le he dicho recordar siempre que tenéis que ponerle de la parte inferior de la pantalla dejar pulsado e ir subiendo y así tendréis información sobre el tiempo de vez en cuando os colarán un anuncio pero bueno nada grave vosotros seguís de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo viendo la información del tiempo que es lo que nos interesa los anuncios pues tienen que estar ahí ya que nos dan una información tan útil y no pagamos por ella pues que menos que ver un anuncio y bien hasta aquí este programa nos vemos en el próximo vídeo